¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le digo lo que me digan Hola, ¿qué tal? Otro día más en mi paraíso. Bueno, pues esta semana estamos aquí en la Sierra de Santa Pola. La semana pasada, la verdad que el final de la ruta fue un poco duro. Calor. Añadimos al final bastantes, unos cuantos kilómetros de más. Se nos hizo bastante, un poquito duro. Y al final terminamos como terminamos. Terminamos en la fuente, acalorados, sin agua, casi deshidratado. Y nada, esta hoy parece que también va a hacer calor. De momento no hace calor, de momento aún es temprano. Lo bueno de la semana pasada que hubo momentos que corríamos por la cara norte de la Sierra de Creviente y eso nos ahorraba bastante calor. Aquí estamos más expuestos. Aquí en la Sierra de Santa Pola, no sé que te metas debajo por los barrancos, pero aquí está más expuesto, o sea que hoy vamos a pasar calor. No he empezado donde normalmente suelo empezar, que es en la parte cerca del mirador de Santa Pola, del cabo de Santa Pola. He empezado aquí cerquita de la carretera. Hay un camino paralelo a la carretera, de Alicante a Santa Pola. Y voy a empezar aquí para hacer todos los kilómetros, todo el perímetro de lo que es la Sierra de Santa Pola. Así es que pues nada, pues vamos a empezar. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga Bueno, pues... Agua. Lo que llevo aquí es agua. Vale. Pero sobre todo, siempre intento llevar, y más ahora en verano, el máximo posible de agua. agua. También para que no me pase lo que la semana pasada o que no llegue a pasar, suelo llevar mi gel y a lo mejor hay veces también que llevo una barrita energética de estas de chocolate. Soy un adicto del chocolate y mira, me viene bastante bien. Me dieron a probar hace unas cuantas semanas, Juan, una pastilla de sales, nunca lo había probado y es de este tipo isostar, que te la echas en la boca y se te va deshaciendo, que es otro aporte de sales para las carreras. La verdad que me gustó bastante. Fui a comprarlo a una tienda de estas de deporte y el chico me recomendó. Parece que no tenían de estas. Estaba buscando yo la isostar y me dio otra que luego mire en casa y resulta que eran de las que se tienen que mezclar con agua, vale? Pues yo tengo ahí otra bolsita como estas. Esta es de 150. La que tengo ahí, no sé si es de 250, yo creo que si será 250 o medio litro. La he mezclado ahí, parece que es efervescente y hoy vamos a probar a ver qué tal. Yo soy muy de los que no le dan tanta importancia a esto de sales y todas estas cosas. Así es que hoy no le doy importancia porque tampoco lo noto yo en el momento. A lo mejor sí que es verdad que te aportan todas estas sales y minerales que te hacen falta, no? Para cuando estás en un día así de calor, estás quemando. Pero como no noto yo la diferencia, al final siempre terminas cansado, cansado de los kilómetros. Pues bueno, vamos a probarlo. Por lo menos sabremos el sabor que tiene y a ver qué tal nos va. Venga, vamos a seguir. Si me queréis recomendar algún otro tipo de hidratación, si me queréis decir con qué os hidratáis vosotros, me lo decís luego. Venga, seguimos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno pues, ya he terminado todos los senderos, los caminitos pedregosos, ahora ya me queda pista, pista llana, bastante fácil. Venga, ya vamos, derechos para el coche. Música Bueno amigos, hasta aquí, bueno pues casi 20 kilómetros, una buena vueltecita por aquí por la sierra de Santa Pola. Hasta aquí esta semana, vamos a empezar una semana de calor, veremos a ver cómo la llevamos. Y nada, si os ha gustado el video, le das al like, si queréis ver el video de la semana que viene, suscribirse. Y si me queréis comentar alguna cosa, me lo ponéis en los comentarios. Voy a poner la ruta esta, el enlace de Strava, por si alguien lo quiere ver. Y nada amigos, hasta la semana que viene. Adiós. Música 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 Música